1 de julio y bueno pues ya cerrando el mes y digo que vamos a cerrar con broche de oro porque bueno tengo por ahí unas invitaciones que hacerles pero más tarde les sigo y bueno pues le doy la bienvenida a Natalia Velasco Zamorano experta financiera que ya estuvo con nosotros y que me da muchísimo gusto que sea el día de hoy buenos días Natalia. Muy buenos días Laura ¿cómo estás? Bien muy contenta de tenerte nuevamente aquí porque la otra vez nos dejaste pensando. Muchas gracias. Nos dejaste pensando. A ver, a ver, a ver, necesitamos saber más porque estos aspectos financieros generalmente por a mí me dan como flojerita yo creo que mucha gente dice no no quiero pensar en eso pero tenemos que pensar entonces bueno pues este es un programa para crear conciencia para crear salud para crear armonía en nuestras vidas así es que no puede faltar el aspecto financiero. ¿verdad? Efectivamente, muy importante. Claro, tiene que ser, si no, los dineros ¿qué? Exacto, ¿no? ¿Qué hacemos sin ellos? Nos lo pasamos trabajando para ganar dinero y luego ¿cómo lo manejamos? ¿Y dónde quedó? ¿Y cómo lo administramos? Exacto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Bien, pues hoy tenemos un gran tema que es importancia del ahorro para el retiro. Díguense nada más. Así es. Importancia del ahorro. Así es que bueno, nadie está pensando en retirarse todavía pero ese día va a llegar. Efectivamente, lo vemos muy lejos y no pensamos en él. No, decimos después. Pero después puede ser demasiado tarde. Sí, oye, y además digo de que por ahí me estuve informando, las estadísticas revelan que qué barbaridad. Dios mío. Efectivamente, sí, la situación se va a poner complicada. Entonces necesitamos empezar a prever desde ahorita, justamente ahorita que estamos en nuestra etapa productiva. Productiva. Que todavía somos productivos, que todavía tenemos energía y que además, pues. Y tiempo. Y tiempo, tiempo. Y que todavía tenemos tiempo. Y que dices, bueno, pues ya es momento ya de pensar y comenzar a prever esta situación del retiro. Porque bueno, además se dicen tantas cosas. Yo creo que nos vas a aclarar muchas dudas porque ya todos estamos como confundidos de si ahorrar, dónde ahorrar, cómo hacerle, por qué hacerlo, cómo. Así es. Ahorita, pues bueno, vamos a dar, este, pues igual, algunos consejos, algunas cuestiones para que justamente podamos prever esta etapa. Así es, Natalia. Entonces, ¿por dónde empezamos tú dices? Pues bueno, imagínate. Sí. Que tiene 65 años. Nada más me imagino, ¿eh? Porque todavía no los tengo. Ok. De acuerdo, para este ejemplo. Vamos a situarnos. Ok. En que ya tenemos 65 años el día de hoy. Igual. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres vivir esa etapa? Sí. De los 65 en adelante, ¿cómo quieres estar? Yo creo que preocupado y así ya qué voy a hacer y ya no puedo eso, ya no puedo aquello. Híjole. Ok. La que sigue, por favor. Bien. Tenemos, pues, varios escenarios. No sé. Una, pues, ¿cómo quieres vivir? No, o sea, no pensamos en eso ahorita, pero justamente tenemos que empezar a ver cómo vamos a vivir esa etapa, ¿no? Sí, oye. Podemos. Sí, oye, estar bien, oye, de entrada y tener para lo esencial y más de lo esencial, no nada más como salvar el día. Exacto, ¿no? O sea, aquí, bueno, si no lo piensas, ¿quieres estar viviendo con tus hijos? No, no, ya, yo ya a mi hija le dije, no, no vais a cargar conmigo, por favor, ¿eh? Porque además, ¿cómo sabemos? Sí. Si van a poder hacerlo económicamente. Así es. No, y además como que no es la idea, ¿no? Si la estamos, si los estamos educando para ser independientes. Para que sean independientes, vuelen. Exacto. Y luego regresamos. Ahora, pues, a este cargo de mí. No, pues, nos convertimos en un ángel en sus vidas. Exacto. No debe ser así. O sea, podemos, justo, y no es lo que queremos, ¿no? No, para nada. Queremos que ellos, pues, crezcan, se desarrollen. Claro. Y, pues, no tengan, este, ningún obstáculo en el camino y, de repente, nos vamos a volver en uno. Sí, no, no, para nada. No, 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 hay que pensarlo. Exactamente. O, bien, ¿quieres seguir trabajando? Igual y sí, igual y lo que te, lo que haces, te encanta, dices, yo quiero seguir haciéndolo hasta el último día de mi vida. Sí, sí, sí. Y está maravilloso. Yo sí me veo. Pero, ¿quieres hacerlo de hobby o por necesidad? O porque no te queda de otra, ¿no? Exacto. O sea, es, quiero trabajar porque me gusta lo que hago, porque quiero seguir contribuyendo. Claro. Eh, porque me quiero seguir sintiendo útil, pero no porque si no lo hago, pues, ¿de qué vivo? Sí, por ser productivo. O sea, obviamente, no es la idea, ¿no? Y es muy diferente hacerlo por necesidad. Ah, hacerlo por gusto. Totalmente. Sí. O, ¿quieres vivir de tu afore? ¿Va a ser suficiente? Ajá. ¿Te va a alcanzar para vivir lo que tienes en tu afore? Hay que hacernos esas preguntas, ¿no? Sí. Y para eso, obviamente, pues, necesitamos saber cómo va a estar la situación. Sí. Porque, por ley, se aportan el 6.5% a tu afore de tu salario. O sea, el 6.5. O sea, 6.5 pesitos por cada 100 que tú ganas. Si tú, por ejemplo, ganas 10 mil pesos al mes, tú aportas 650 pesos a tu afore. Al mes. Al mes. Pero necesitas ganar 10 mil. O más. O bueno, o más. O digo, por lo menos, ¿no? Sí. Pero, de todas formas, pues, no va a ser suficiente. No, pues, no es suficiente. Un estudio de la OCDE. Sí. En donde, pues, se hizo un estudio de cómo están las pensiones en todos los países que son miembros de la OCDE. Sí. Se dice que por lo menos estaremos a estar aportando el 18%. ¿El 18? O sea, tres veces más. Casi tres veces más. Ah, guau. Para tener una pensión decente. Sí, o sea, no nada más desde que salves tu día. Exacto. O que tengas para comer y hay medio vivir, sino realmente que tengas como para un imprevisto, si eres una persona mayor, necesitas, no sé, suplementos alimenticios, vitamínicos. Medicinas. Medicinas. Digo, que todos queremos llegar sanos, pero, pues, a veces la misma edad te lleva a requerir de otros suplementos. Exacto, ¿no? O, ¿prefieres? La anterior, la anterior. La otra. Esa. O, ¿quieres disfrutar tu retiro? Sí. Sin preocupaciones económicas. Sí, estar tranquilito, ¿no? Sí. Si quieres estar tranquilo, si quieres estar en una casita, este, de campo, o en tu casa, disfrutando de tu familia, viajando. Sí, sí, sí. Ok, pues, entonces, hay que planear esa etapa. Claro. Claro, y fíjate que aquí me viene a la mente, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y veo estas culturas europeas. Exacto. Que ya son gente, pues, ya de la tercera edad, ¿no? Y andan tan felices y tan tranquilos en parejita, o los ves tú tan felices disfrutando de unaciones. Pero, ¿qué fue lo que? Yo sé que estas culturas, digo, sé que esta gente trabaja toda su vida. Exacto. Pero también ahorran y se administran. Exacto. Ahorran y se administran lo que tú acabas de decir. Y por eso es que, en su etapa de retiro, pues, los ves en las playas aquí en México. Sí, aquí en México vienen a disfrutar tranquilamente, sin preocupación. Te digo, hasta en pareja los veo. Parece que andan de luna de miel. Exacto. Y ven a gusto. Si queremos estar así, bueno, pues, es tiempo de empezar a planearlo desde ahorita. Claro. Ahora es la que sigue, por favor. Sí. Ok. Pues, bueno, vamos con algunas cifras. Vamos con las, con la parte difícil. Con la estadística. Ok. Pues, bueno, ¿cómo estamos ahorita en México? Sí. Pues, bueno, resulta que de 100 personas que se retiran a la edad de 65, 65 años, 87, viven en la pobreza. Dios, hasta escalofrío me da. 10 de cada 100 viven al día. Y solamente 3, Laura, viven con la calidad de vida que planearon para su retiro. ¿Qué nos dice esto? Que estas 97 personas, pues, obviamente, no querían fracasar, no querían estar mal en su retiro. No, claro. Y que a lo mejor sí trabajaron toda su vida, pero no ahorraron. Pues, sí. O lo que ahorraron, pues, no les es suficiente. No les fue suficiente, sí. Entonces, bueno, yo les pregunto, ¿en qué porcentaje quieres estar? ¿En el de los 97 o en el de los 3? Sí, no, pues, está, está de pensar, ¿eh? Ahora, otra, otra situación es que ahorita en México, uno de cada veinte es un adulto mayor. En el 2050, que es cuando muchos de nosotros ya vamos a estar en el retiro, va a ser uno de cada cuatro. De cada cuatro, sí, exactamente. Porque, bueno, ahora la población, digo, ahora cada vez las parejas tienen menos hijos. Exacto. O sea, la población, digamos, se va reduciendo en cuanto a jóvenes, pero en adultos mayores se van incrementando. Se van incrementando, porque antes, cuando se decía que México era un país de puros jóvenes. Ajá, era porque, bueno, pues, había muchos niños, porque justamente las familias tenían, este, cinco, ocho, diez, doce hijos. Sí, como que la cifra mínima era de cinco. Sí. Y sí, y todavía somos, todavía somos un país de, de, de jóvenes. Exacto. Pero como tú dices, o sea, el tiempo va avanzando. Pero estos niños van creciendo, hemos ido creciendo y, pues, obviamente vamos a envejecer. Claro. Y las generaciones actuales, pues, ya nada más tienen uno o dos, o ni siquiera quieren tener hijos. Sí, ya uno ya ni, ya ni quieren, ya no quieren. Ya no quieren tener hijos. Ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sistema como funciona actualmente es de que los que estamos trabajando estamos sosteniendo las pensiones de los que están actualmente. Por supuesto, claro. Si en unos años esta población va a incrementar y los que van a trabajar, obviamente, van a ser menos, pues, evidentemente el sistema no va a funcionar. No, pues, va a haber un desajuste, un desalance. Puede colapsar. Y todo esto ya está estudiado y previsto, ¿eh? Claro, por supuesto. Por el Seguro Social, en todas estas instituciones, por el gobierno. ¿Por qué creen que han estado haciendo tantos cambios en la ley? Campaña, claro, sí, 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 sí. Imagínense, se prevé que para el 2035 la cantidad de niños y de adultos mayores sea igual. ¿En serio? ¿Para el 2035? Para el 2035. Oye, no falta mucho. Se va el tiempo que vuela, estamos en el 2017 ya casi a mitad de año. Casi dentro de 17 años. Dentro de 17 años, estamos hablando de qué. ¡Guau! O sea que nos tenemos que poner las pilas. O sea, va a estar a la par los adultos mayores y los niños. Dios de mi vida, ahí va a ser como que donde viene realmente el, ¿qué diríamos? La transición. Exacto, o sea, justamente como les decía, pues la población está envejeciendo. Ya. Y pues vamos a hacer los adultos mayores más. Va a ser prácticamente la cuarta parte de la población. ¡Oh Dios! Ya me estoy preocupando ahora sí. La que sigue, por favor. Vamos con más cifras. Vamos con más cifras. No te me espantamos. No, porque aquí tú nos vas a dar la solución, mira. Por supuesto. De eso se trata. Ok, vamos a revisar más estadísticas. De los que estamos trabajando, pues no todos tienen protección, no todos tienen Afore. Solamente 10, 6, no cuentan con ningún plan de seguridad social. Nada. Entonces, estas 6 personas de 10, pues obviamente no cuentan con seguridad social, lo cuentan con Afore. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que o van a tener que seguir trabajando toda su vida o tienen que empezar a hacer algo para proteger su futuro. Claro, claro. De los que sí tienen Afore, pues tampoco, o están un poco mejor, pero tampoco están en la gloria. ¿Por qué? Porque cuando se retiren, su Afore, pues les va a dar por ahí del 28% de su último salario. Sí, y es que hay tantas posiciones, hay muchas dudas ahí, ¿no? También porque uno está mal informado, ¿no? Y a veces uno no busca esa información, como que te llega y el estado de cuenta y medio lo ves. O si lo ves, lo dejas agrado. Y no sabes realmente qué está pasando con tu dinero. Exacto. Ahora, estamos inmersos en la inflación. Ahí como nos afecta, todas estas cuestiones, ¿no? Así es. Aquí, bueno, obviamente como el Afore te da rendimiento, pues en teoría te debe de ir amortiguando un poco la inflación. Sí. Pero, pues no va a ser tanto, porque obviamente, o sea, va a ser, porque aparte, si no estás ahorrando tanto. Sí, exacto. O sea, el porcentaje que estás poniendo en tu Afore no es suficiente. No se va a compensar. No se va a compensar. Así es. O sea, volvamos al ejemplo de que si tú ganas 10 mil pesos y vas a recibir el 28%, vas a recibir 2 mil 800 pesos de pensión. Sí cotizaste 1.250 semanas. 2 mil 800 de pensión. Sí. ¿Y qué haces con eso, mi vida? Qué barbaridad. Apenas si pariste medio al súper y medio comprar algo. Y ya. Y estarte como administrando, porque si no, no la llegas. Y de dónde vas a pagar agua, das luz y pagas rentas. Todos tus gastos fijos. Y no, ya no digas si es renta, pues olvídate. Te vas a tener que ir a vivir con el hijo, con la hija. Efectivamente. Ahí empezamos, ¿no? Y es cuando empiezan los problemas. Ahí empiezan. O tienes que, pues, buscar un trabajo. Sí, sí. Y a esa edad, andarle buscando, Dios mío, ¿no? Ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, evidentemente, pues, ahorrar, como les decía, ahorita, en nuestra etapa productiva. Claro. Y entre más pronto comencemos, pues, mejor. Mucho mejor. Ahora, una buena tasa de reemplazo es el 70%. 70-80%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta tasa de reemplazo es el porcentaje que tú puedes recibir del último salario, de pensión, y que sería un buen porcentaje. Ajá. Ok. Si nosotros de la FORE vamos a recibir el 28%, ¿de dónde vas a sacar el 32% o 42%? ¿Qué falta? Que falta. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde? Pues, evidentemente, de lo que le metas ahorita al cochinillo. ¿Y de una buena inversión de esa FORE, un buen manejo de esa FORE? No, es adicional a tu FORE. Adicional, sí. Adicional a tu FORE. O sea, ya sea que puedas hacerle aportaciones voluntarias o que tengas tu plan personal de retiro. Ok. Bien. La que sigue. Ahora, como decíamos, no nada más es llegar, no es nada más, eh, ya llegué a los 65, eh. Sí. ¿Y cómo llegué? Ay, sí, oye, sí. ¿Por qué? Sí. Pues, si te gusta irte de fiesta, tomar, fumar, comer mal. Aparte. Pues, obviamente, vas a llegar con ciertos problemas de salud. No, claro. Y como decías, si vamos a recibir 2,800 pesos. Ahora, también la ley te dice, bueno, lo menos que te puedo ofrecer son 2,300 que sería, pues, un salario mínimo. Ajá. O sea, si aparte tienes que comprar medicinas y demás, o sea, imagínate, las enfermedades crónico-degenerativas, pues, ahorita están creciendo mucho. Sí, sí, bastante. Y se están presentando muchísimo. O sea, si ya sabes que tienes, este, herencia de, por ejemplo, diabetes, ¿no? Que tus papás, tus abuelos tuvieron diabetes y le entras con singular alegría al azúcar. Pues, sí. Y, pues, entonces, vele ahorrando más, porque vas a necesitar más dinero para tus medicinas, o sea. Pues, yo diría que concientizaras tu, cómo estás manejando tu vida en cuanto a alimentación, pero independientemente de eso, sí tener como un soporte ahí más económico. Exacto. O sea, imagínate, una diabetes, por lo menos, te cuesta unos 15,000 pesos al año. ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Al mes vendían siendo 1,250, y si de pensión vas a recibir 2,300, 2,500 pesos, pues, ya se te fue la mitad. Definitivamente no, no. Y pura medicina. No, no llegas, no llegas. Entonces, bueno, hay que también ver esa parte, ¿no? O sea, obviamente, pues, cuidarte para, pues, también aminorar gastos en ese. Oye, sí, para que, como dicen por ahí, no te lo gastes en medicinas, ¿no? Efectivamente. Te lo gastes en una calidad de vida, pero aún así estamos hablando de una cifra muy baja, que no es como para que estés despreocupado. Exacto. La que sigue, por favor. Ay, Natalia, bueno, pues, si siempre nos haces pensar, qué bueno que tienes, qué bueno. Ok. Y, pues, bueno, decíamos, ¿cómo vamos a lograr este retiro? Ok. ¿No? ¿Cómo voy a lograr un retiro ideal? Como les decía, la clave es, pues, empezar a ahorrar lo más pronto que se pueda. Sí, yo empiezo a ahorrar cuando tenga veintitantos, unos veinticinco, pues, necesito meterle adicional unos ocho, un ocho por ciento de mi salario. Ocho por ciento a los veinticinco. Oye, conforme vas creciendo, le vas metiendo más. Pues, sí, porque tenemos menos tiempo. Sí, sí. O sea, obviamente, tu tiempo se va reduciendo. Se va reduciendo, sí. Es como una recta a la cual vamos a llegar, una meta. Una meta. O sea, tu meta es, pues, llegar bien, física y económicamente, a los sesenta y cinco. Es como, por ejemplo, cuando van estos jugadores a las olimpiadas y que ya van a llegar a la meta y es cuando nomás le meten porque ya están cerca de la meta y, ay, tienen que agotar todo. Hacen su cierre espectacular. Así es esto, ¿no? Hacen el cierre espectacular. Pero aquí, pues, más bien aquí se halla como una carrera de resistencia. Eso, una carrera de resistencia. Desde el principio a paso sostenido. Mantenerte, mantenerte. Y no olvidarte de tu meta. Claro, claro. Y estarle metiendo. Y, ¿te acuerdas lo que platicábamos la vez pasada de, este, de León? De León. De, págate a ti primero. Sí, primero tú. Primero tú, cuídate a ti primero. Sí. Con esto. Con esto. O sea, tienes que cuidarte tú, tienes que cuidar tu futuro. Sí, porque fíjate que sí, recordando esta parte de León, generalmente andamos repartiendo por todos lados. Y dices, ay, sí, pues, se le soluciona aquí, soluciona allá y te vas dejando a ti mismo. Y luego de ti, ¿quién se acuerda? Exacto. Tienes que cuidarte tú primero. Es cierto. Justamente, pues, con esto, ¿no? O sea, si vamos avanzando a los 35, los 30 ya tienes que meterle un 13%. Mira, ya voy por aquí más o menos por la... Por los 40. En el azul. Pues ya le tienes que meter un 23. En las cuatro décadas. Ya. Del cuarto piso. Del cuarto piso. Sí, 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 ya. Y si ya nos empezamos a preocupar en los 50, pues ya le tenemos que meter, pues, al 50% de la OE. Ya, ahí ya dices, ¿no? Ya, ya mira cómo sube, ¿no? No, imagínate, del 23 al 54%. Pues sí, porque si no, ¿cómo le hacemos? Sí, sí, ok. ¿La que sigue? Ya estás muy cerca de la recta 65, ya estamos hablando de 10 años casi, ¿no? Efectivamente, o sea, además, pues ya te queda, efectivamente, o sea, se te va reduciendo el tiempo. Ajá. Sí. Y obviamente, pues tienes que meterle más. Más. Ya. ¿Se puede? Sí se puede. Ok, sí se puede. Pero hay que tomar la conciencia y hacerlo. Ajá. Ok. Ahora, ¿cuánto dinero, pues, te gustaría tener para tu retiro? Ajá. Pensando que vivirías unos 20 años más, ¿no? De los 65 a los 85, por ejemplo. Ahora, obviamente, aquí depende, pues, también de, pues, de tu herencia genética, ¿no? A lo mejor tu familia es muy longeva, viven 90, casi 100, o son un poquito menos, en los 60 y tantos, 70 y tantos. Sí. Pero, en promedio, vamos a, vamos a ver esto. Pues sí. O sea, calculando que vas a vivir 20 años más en el retiro. Ajá. O sea, literal, esos 20 años vas a vivir de tus ahorros, de lo que hayas ahorrado. Nada más. Nada. No de la caridad, ¿eh? Sino de lo que hayas ahorrado. No de la caridad, no de tus hijos. Sí, sí, sí. Ok. Si quieres seguir trabajando, sí, perfecto. Bueno, pues, puedes seguir siendo productivo, pero... Maravilloso, puedes seguir haciendo. Sí, pero sin preocupar. Pero, como decíamos, pues, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo de hobby o por necesidad? Sí, no, eso de que si no trabajo hoy, ¿qué voy a comer o cómo voy a resolverlo? Exacto. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo...? Pues, creo que nadie quiere estar en esa situación. Nadie. Entonces, bueno, hay que planear justamente, pues, ¿cómo voy a vivir en esos 20 años? Sí, claro. Ajá. Y, ¿con cuánto dinero? Todavía. ¿Con cuánto dinero? Sí. Por ejemplo, como decías, cuando estás de vacaciones, ¿no? ¿Cómo vives? Pues, tranquilo, comes en restaurantes, te compras cositas. O sea, piénsenlo así, piensen que su etapa de retiro son vacaciones permanentes. Entonces, ¿cómo vas a, cómo quiero vivir si estuvieras de vacaciones? Pues, bien. Claro, relajado. Exactamente. Y, bueno, sin preocupar. Sin preocupaciones económicas. Sí, dignamente, oye, porque eso te da una dignidad, ¿no? Claro. Sí. Y, pues, también le estás dando, pues, un ejemplo a las generaciones siguientes, ¿no? O sea, yo pude hacer esto, tú tienes que hacerlo también. Y también les inculcas esta cultura para que ellos también empiecen a hacerlo, pues, más jóvenes. Si nosotros nos tardamos, ok, no hay problema, lo empezamos a hacer, tomamos conciencia y lo empezamos a hacer, pero, pues, nos educamos a ellos para que empiecen más temprano. Para que empiecen más temprano. Y estén mejor que nosotros. Por supuesto, claro, sí, sí, sí. Porque, como decíamos, o sea, al final, o bueno, no al final, más bien, en unos años, nosotros vamos a representar, pues, en la cuarta parte de la población. Pues, sí, queramos o no ahí vamos a estar. Exacto. Entonces, la que sigue, por favor. Bien. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ok. Te voy a poner a hacer un ejercicio a la hora. Ay, Dios. Trae la cinta métrica donde no me quiera medir la cintura, porque ahí sí estoy en problemas, ¿no? No. Vamos a imaginarnos, Laurita, tu vida en una cinta métrica. Ay, Dios. Si ustedes pueden hacerlo en casita, amigos, háganlo. Corten una tira de papel y pónganle, si quieren, así de 10, 20, 30, 40, 50, hasta el 100. Ok. Entonces, aquí está. A ver. Haz un primer corte, Laurita, en la edad que tienes. O si quieres, no me digas tu edad exacta, o menos. No, si te quieres quitar años, no importa. Es un pequeño ejemplo. A ver, déjame ver acá. Es el de acá abajo. Corta. Ok. Córtale. ¿Aquí? Ajá. Ok, ya aquí le cortamos. No les voy a decir, ¿eh? Quédense con la duda. Ok. Ok. Esto es lo que ya viviste, es la experiencia que tú tienes. Ok. Entonces, vamos a guardarla. Me encantan tus ejemplos, me encanta, Natalia. Ahora. A ver. Más o menos, ¿hasta qué edad piensas vivir? ¿O te gustaría vivir? Pues mira, yo no quería vivir. Va a ser una locura lo que voy a decir, yo decía hasta los 75 yo. Ajá. Pero eso era antes, ahora que ya tengo una hija, yo digo, no, pues hasta que el cuerpo aguante, porque yo sí quiero, sí quiero, sí quiero seguir viviendo todavía. Pues mucho más, ¿no? No sé. Por lo menos unos 80 y algo. ¿5? ¿85? Ok. 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 Entonces, córtalele los 85, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí que aquí está ya. Esto es lo que me falta. Ok. Esto de los 85 a los 100 lo vamos a quitar, porque tú ya no lo vas a abrir. O sea, ya, ya, eso ya. Ahora. Ok. Córtale. ¿A qué edad te quieres retirar? Ya que diga yo bien jubiladita, pues sí, como a los 65 a lo mejor. Ok, córtale los 65. Tengo buena energía, mira, yo sí me veo como hasta los 65. Muy bien. Y eso sin dejar de ser productiva, ¿no? Eso no quiere decir que ya deje de ser productiva, ¿eh? Claro. Pero que no esté yo tronándome los dedos. Exacto. Ok. Entonces, aquí va de tu edad. Sí. A los 65. Ajá. Sí. Esto es lo que te falta por trabajar. Ah, mira. Ajá. Esto ya lo viviste. Ajá. Esto es lo que te falta por trabajar. Sí. Y esto es lo que vas a vivir en el retiro. Ajá. Esta sería como mi recompensa. Exacto. Ya. ¿Cómo quieres vivir esta etapa? Ay, pues bien a gusto, bien rico, yéndome de playa en playa, bien a gusto, sin dar problemas a mi chiquis ni a nadie. Ok. Ajá. Tienes este periodo para ahorrar. Ok, guau. Para vivir en esta etapa. Ajá. Ajá. Si es que no los he hecho ya por en este periodo. Pues, ay, tengo un cachito por ahí guardadito, tengo mi guardadito, como dicen, te lo veo. Pero, pues bueno, si no es suficiente. No, no es suficiente, realmente no es suficiente, de hecho, ahorita tú me vas a asesorar porque no es suficiente. Entonces, pues, tenemos que apresurar. Apresurar el paso. Sí. Este tiempo. En este tiempo, sí. Para que este lapso de tu vida, pues lo vivas como quieres. Puede ser compensable. No salga yo de, no, no tengo a dónde me quiero pasar, pero bueno, tengo mis planes. Ah, muy bien, perfecto, eso es bueno, porque tú tienes tu meta. Entonces, bueno, vamos a trabajar por tu meta. Sí, sí tengo mis metas, exactamente. La que sigue, por favor. Ok, amigos, vamos a calcular cuánto necesita Laura y les voy a pedir que ustedes también en casita lo hagan, saquen su calculadora y un papel para que puedan anotar. Ahí se está poniendo interesante, ya vamos a hablar de cifras, ¿verdad? Vamos con los números. Ah, jajajaja. Ok. Ok. A ver, ¿cuál es la que sigue? Pensión mensual, no, era una anterior. La de los años trabajados. No. ¿Años trabajados? Ajá, años trabajados, de la que tenemos para hacer cálculos. Ajá. Ok, ok, ahorro por año, ahorro por mes. No, 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 entonces la del medio. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, así es que bueno. Pero bueno, ok. Vamos a calcular, Laurita, ¿cuántos años has trabajado? Bueno, yo empecé desde los 15 más o menos. Bueno, yo empecé desde los 15 más o menos. Dame una cifra. 15, a ver, espérame, sería como, ¿qué? Cuatro. ¿Una cifra de qué? De años en cantidad total. Ajá. Ok, sería... Vayan empezando ustedes también, amigos. Pues anótale... ¿Cuántos años llevan trabajados? Anótale, hay unos 30. Ok. Bueno, que te voy a decir, aclaro también eso, porque seguro muchos están en esta situación. Ajá. Institucionalmente o para empresas donde yo estaba cotizando, bueno, sí fueron como un lapso de entre 25 y 30 años, ¿no? Digamos. Yo sigo trabajando ahora por mi cuenta. Pero sigo trabajando. Pero sigo trabajando. Sigues teniendo un ingreso. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aumentarle que sean unos... Bueno, sí, unos 30, entonces, más o menos. Ajá. 30 años. Ajá, sí, porque empecé muy pequeño. Y vamos a calcular un promedio de ingreso. Obviamente yo sé que al principio, pues, era poco. Sí, 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 claro. Y a lo largo del tiempo, pues, ha ido incrementando, ¿no? Y ha tenido un crecimiento, pues, económico. Pero vamos a calcular un promedio. Ok. No sé, vamos a pensar que, pues, tienes un promedio de, no sé, 15 mil pesos. Ajá. Por poner un ejemplo, para no dar cifras exactas. Sí, digamos que alrededor mensualmente unos 15 mil, vamos a ponerlo, ¿no? Ok. Mi trabajo es muy fluctuante, ¿no? 15 mil. Sí. Y multiplica en 15 mil por el año, por el número de años que hayan trabajado, ¿no? En este caso, serían 15 mil pesos por 30 años, serían 450 mil. Sí. ¿Contar? Espérame, no. No, porque sería por año, son 15 mil, perdón, amigos, me equivoqué, 15 mil por 12, que son 12 meses. 12 meses. Ajá, ahora sí, por 30. Ajá. Ajá. Serían 5 millones 400. Aquí serían 5 millones 400, Martín. Ajá. En total, 5 millones. 5 millones 400. Suena mucho, ¿eh? Pero, ¿dónde están? Eso, exactamente. ¿De dónde están? Es lo que has tenido de ingreso de toda tu etapa laboral que has tenido hasta el momento. Ok. Ahora, unas finanzas sanas nos dicen que debemos de tener el 60% de nuestro salario para nuestros gastos fijos, el 30% para nuestras metas a mediano plazo, y el 10% para largo plazo. Ok. En este sentido, Laura debería de tener el 10% de estos 5 millones ahorrados. Váigame, señor, o sea, ¿qué tendría que tener? ¿Cuánto? En el 10% serían, ahora sí serían los 500 mil pesos, más o menos. ¿540 mil? Ajá, los 540 mil pesos. Tendría yo que tener ahorrados 540 mil pesos. Yo sé que, pues esto es difícilmente, casi nadie lo tiene. No. Pero, ok, ya no lo hicimos. Ya no. ¿Quieren seguir igual? ¿Están cómodos con esa respuesta? No, pues no. Entonces, bueno, ¿qué es que tenemos que hacer? Pues evidentemente cambiar, ¿no? Y empezar a hacer cosas diferentes. Entonces, para tener resultados diferentes. Entonces, por lo que nos estás diciendo, igual no importa ahorita, pero el cambio se hace y se corrige, y entonces vas a llegar a ese resultado. O sea, este ejercicio es para que ustedes vean, pues ahora sí que, este, cómo deberíamos de habernos, este... Manejado, cómo están las cosas, ¿no? Y hablando de cifras reales. Pero, bueno, no lo hicimos, pues ya, ahora sí que lo hubiera, no existe. No existe, exacto, ese dinero no está ahí. Pero, bueno, ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿cuánto es lo que tú necesitas para tus gastos fijos actuales? ¿El porcentaje? ¿El dinero? ¿El dinero? No, bueno, pues yo qué necesitaría, arriba de 20 mil pesos. Ok, 25 mil pesos vamos a poner, 25 mil al mes. Mensuales, sí. Mensuales. Ahora, por 12 meses serían 300 mil pesos al año. 300 al año, ok. Y si lo multiplica, y si tenemos este mismo presupuesto, cuando tengamos 65 años, pues quiere decir que necesitaríamos igual estos 25 mil pesos por 20 años. Vamos a pensar que Laurita quiere tener 25 mil pesos de pensión. Sí, 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 por favor. Entonces, si lo multiplicamos por 20, a los 65 años, Laurita, tú necesitarías tener 6 millones de pesos. Ya, ahí. ¿Esa? Disponibles. Esa es tu cifra ideal. Ok. Ok. Vaya. Esa es tu cifra ideal para retiro. Para que tú puedas tener el retiro que quieres. Que quiero, sí, y con toda la dignidad y tranquilidad. A ver, exacto. Bien. Ahora, estos 6 millones de pesos, vamos a dividirlo entre el número de años que te falta trabajar. Todavía. Todavía. ¿Qué vamos a pensar? Ya no me acuerdo cuál era. Era el de medio. Este, ajá. Ok. O sea, son como unos 20 años más o menos. Como 20. Ok. 6 millones entre 20. O sea, tendríamos que, no nos salieron cifras más o menos redondas, tendríamos que estar ahorrando 300 mil pesos al año. 300 mil pesos al año, mira. Tengo que ahorrar yo para poder tener un retiro digno. Esta es tu cifra ideal. Y esto mensualmente vuelve a representar los 25 millones. Representa los 25, nos salieron números muy cuadrados. Muy cuadrados. Muy cuadrados, muy exactos. Muy exactos, sí. Pero, esto, pues es para que ustedes también lo hagan en casita, amigos. Sí, sí. Calculen qué pensión quieren recibir, qué cantidad de pensión quieren recibir por 20 años. Yo, más o menos, es lo que hago porque son las cifras que tenemos. Sí. Pero, pues a lo mejor es más, a lo mejor su familia es más longeva, este, o quieren calcular un extra por, por si Dios les presta más vida. Sí, 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 sí. Y, pues bueno, obviamente multiplicarlo para que tengan ustedes la cifra que necesitan. Ajá. Ok. Ok. Ok, ahora, vamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya dijimos ahorrando. Ahorrando. Bueno, ya entendimos que hay que ahorrar, que yo necesito ahorrar 300 mil pesos anuales para poder tener un retiro digno. De 25 mil pesos mensuales. Digamos que 25 mil pesos que cubran, este, poco más de, está tranquilo. De tus necesidades. De mis necesidades, digo, aparte ya cuando uno está grande, pues en vez de que te lo hagas en medicina, es mejor que te lo hagas en un viajecito, ¿no? En un viajecito, simplemente estar a gusto, tener calidad de vida, ¿no? ¿Con tu hija? Sí, con tu hija. Con tu hija, sí, exacto, con mi hija y ahí va, andamos, más bien yo la invito a ella y no que ella me invite a mí. Exacto. O poderla apoyar, en lugar de que sea una carga. Claro, que ella absorba todo. Este, decirle, ok, necesitas, pues yo te apoyo, yo te ayudo. Y seguir siendo un soporte para nuestros hijos. Yo sí conozco gente así, ¿eh? Que de la tercera edad y todas se dan el lujo de invitar al hijo y a veces hasta al nieto y tienen esa vida de dinero y dices, wow, ¿no? O que se llevan a la familia completa de vacaciones. Sí, 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 que tú dices, ah, caray, y mira, pues sí, porque se preocuparon y se ocuparon. Exactamente. Entonces, bueno, aquí hay varias opciones. Una, como les decía, es, pues que hagan aportaciones voluntarias a su Afore. Ok, hacer aportaciones, ahí vamos con las soluciones. Hacer aportaciones voluntarias a su Afore, que se podría ser una de mis opciones, por cierto. O la otra, que yo les recomiendo, es que tengan su plan personal de retiro. Plan personal de retiro, esto suena muy bien. O su cuenta de ahorro para el retiro. Ok. Esto lo pueden hacer con diferentes compañías. Sí. La mayoría de las aseguradoras tienen un plan personal de retiro. Yo represento a varias. Sí. Si gustan contactarme, con todo gusto puedo asesorarles y puedo ayudarles a tener su plan personal de retiro. Aprovechamos de una vez darles tus datos de contacto. Claro que sí, aquí están. Ajá, ok, aquí está Natalia Velasco Zamorano, aquí está su número 55. 54-02-3036. Y aquí está su correo electrónico, precisamente para que les puedas proponer un plan para su retiro. Así es, para todas las personas que estén interesadas, con todo gusto, pueden contactarme. Y podemos hacer su plan personal de retiro. Ok, ¿cuál sería el más indicado? El cual sería el más indicado, en el cual ustedes pueden estar ahorrando de acuerdo a sus necesidades, ya que las cifras que calculamos ahorita son cifras ideales, que seguramente son complicadas de poder cumplir. No, a lo mejor hay quien sí diga, pues yo, eso hay más, ¿no? Y además de que cada caso es particular, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor sí está aportando su Afore, todavía está en una institución, está cotizando, como decimos. Pero hay que hacer que hacerlo. Y eso va cambiando, ¿no? Exacto, pero no hay que conformarse con lo que se tiene en la Afore. No, no, claro, claro. O sea, hay que hacer algo extra. Incrementándolo, exacto. Entonces, aquí la idea es que se pueda tener un ahorro adicional, de acuerdo a las necesidades de cada quien. Claro. Y además, un plan personal de retiro tiene el beneficio de que se pueda hacer deducible. Ah, muy bien. Y entonces, con esta parte deducible, pues ustedes están pagando menos impuestos. Exacto. Sí, es deducible, eso es una buena noticia. Que aquí, pues volvemos a lo de León, págate a ti primero y, pues bueno, en lugar de que le pagues primero al gobierno con los impuestos, bueno, pues también. Oye, pues sí, mejor apórtatelo. Aporra sí que apórtatelo a ti mismo. Apórtatelo a ti y ahora sí que, pues, ahorratelo en los impuestos. Sí, para ti, claro. Entonces, eso lo puedes hacer también deducible, el cual pues es un beneficio y también se va a tener pues un seguro de vida. Ok. Con el cual, pues obviamente, bueno, si tú llegas a faltar. Hay un beneficiario. Hay un beneficiario. Bien. Y también, si tú llegas a sufrir una invalidez, pues bueno, tienes también este dinero. Este recurso, claro. Este recurso con el cual obviamente, pues te va a ayudar para, pues este, pasar esta etapa que de por sí sería complicada. Exacto. Pero ya tienes una protección. Y que te meten gastos. Pues ya tienes también, pues una protección. Qué bien. Entonces, bueno, con esto tienes mayores beneficios. Nos quedan dos minutos para que nos termines de decir cuáles son estas opciones. Ok. Pues lo que yo más les recomiendo es justamente que busquen una opción para tener pues un plan personal de retiro. Ok. Y aquí están los datos de Natalia, que está completamente a sus órdenes para que las pueda asesorar. Ella es una experta financiera. Muchas gracias. Así es que bueno, pues qué bueno que ya todos pongamos las pilas. Claro, sí, con todo gusto. Sí, para que empiecen a planear esta etapa y bueno, pues justamente puedan tenerla pues como lo tengan pensado. Sí. Y además de que, pues bueno, obviamente la aportación que ustedes den, pues van a estar ganando rendimientos. Ok, que esto, que es rendimientos. Ajá. Serían rendimientos, sería el beneficio fiscal y sería también el beneficio del seguro. Tres cosas muy importantes, ¿eh? Tres cosas muy importantes. Muy importantes. Y que, pues bueno, evidentemente al tener un horizonte de tiempo más grande, pues también se benefician con los intereses que les vaya dando esta inversión. Pues sí, porque aquí yo creo que la clave justamente es de poderlo hacer crecer es que tenga un rendimiento mayor a través de los financiamientos, ¿no? Que, perdón, a través de la inversión, perdón, de las inversiones que se, donde este dinero se va a poner a, digamos, a trabajar, no a producir más. Entonces ya no es nada más salir de tu bolsillo, sino también sale ya de... Exacto, que tu dinero trabaje para ti. Que trabaje para ti, exacto. Que vaya creciendo. Correctamente, así es. Pues bueno, esa sería la recomendación del día de hoy. Ok, Natalia. Pues piénsenlo y, pues bueno, pónganse, este, pues a trabajar en esta parte. Pónganse las pilas. Así es que pongámonos las pilas porque si no, bueno, nos alcanza el tiempo. Hay muchos quienes ya nos estamos acercando hacia la meta o vamos para allá porque el tiempo se va como agua, créemelo. Así lo estamos viviendo. Entonces, bueno, pues qué importante es que a través de Nueva Mujer les podamos dar esas opciones. Y bueno, pues me ha encantado que hayas venido, Natalia. Muchas gracias. Porque los concientizan, no lo haces facilito, mira qué rápido. Y pues ya estas tiritas ya me dejaron pensando, ¿eh? Así es que, amigos, bueno, pues espero que toda esta información haya sido de su utilidad. Pronto invitaremos nuevamente a Natalia. Cualquier cosa pueden comunicarse con ella para que la contacten y ella les pueda dar consejos sobre este plan de retiro. Que, bueno, todos necesitamos, no hay que echar en saco roto toda esta información porque créanme que el día de mañana lo vamos a agradecer. Así es. El mayor beneficio va a ser para ustedes. Exactamente, Natalia. Bueno, pues despido, me despido el día de hoy. No se olviden que hoy tenemos Círculo de Mujeres en nuestra sede del Valle, en nuestra calle de, dame, me pasas la dirección, por favor, este, para, de 7 a 9. Vamos a estar hoy en nuestras instalaciones de Del Valle. No se lo pierdan, por favor, porque va a estar increíble nuestro aniversario, que amorosamente siempre nos convoca nuestra querida Raúl Sandoval. Así es que, por favor, amigos, estén al pendiente. En esta sede tenemos varios talleres y varios cursos que estamos impartiendo, una servidora y otras facilitadoras también. Bien, bien, pues nos despedimos el día de hoy y tengan un excelente día. Ya estamos aquí, aquí está el Círculo de Mujeres. Que hoy, bueno, estamos cerrando con broche de oro, broche de oro, ¿cómo ves, Natalia? Aprovecho también para hacerte la invitación. Muy bien, muchas gracias, sí, claro que sí. Así es que, bueno, pues ahí estamos en nuestras instalaciones de la Colonia del Valle. Bien, no se lo pierdan, por favor, ahí vamos a estar. Yo voy a dar un taller, un sensorama, para manejar lo que es todo lo que es la sensualidad. ¿Cómo ven? Ah, muy bien. Providencia 1262, Colonia del Valle, por favor, entre Matías Romero y Pilares. Están cordialmente invitados. Y pues muchísimas gracias, te les pido nuevamente, Natalia. Y bueno, por favor, no se vayan, que siguen la programación. Tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias por ver el video.